Nuestro próximo artista es Boliviano, ex integrante del trío Los Panchos. Debutó como solista en nuestro país de la mano de Roberto Inglés, otro gran músico y gran amigo que recordamos, aunque ya no está con nosotros. Los grandes éxitos de este artista, usted los conoció, los aplaudió y seguramente los bailó. Osito de felpa y cuando tú me quieras. Saludamos en este escenario a Raúl Joe Moreno. Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí, que de cosas irán a contarte, cuántas otras sabrás tú de mí. Que te quiero, sabrás que te quiero. Cariño como este jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado, como aquella tarde que te dije adiós. Que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Sabrás que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi amor. Que mis ojos jamás han llorado, como aquella tarde. Que mis ojos jamás han llorado, como aquella tarde que te dije adiós. Que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi amor. Porque eres mi vida, mi cielo y mi amor. Amigos, a todos ustedes, muy buenas noches. Para mí es un honor cantar con grandes artistas como esta noche han desfilado. Con la noche de todos ustedes voy a saludar a un gran amigo mío, colega mío, Panchito Flor del Campo. ¿Dónde está él? Con el permiso de todos ustedes. Con el permiso de todos ustedes. Panchito, te veo de 15 años. Que Dios te bendiga. Un aplauso para Panchito, por favor. Voy a dedicar especialmente a Panchito, mi colega, una de mis primeras composiciones. Es la que dice así. Con mucho cariño a todos ustedes. Noche a noche sueño contigo. Siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante. Que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, vibrarán las campanas. Y alegres mariposas, lucirán sus colores en su aveva y ven. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí. Bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón, las flores que rubo, reflejarán el brillo, el brillo de tus ojos, cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí. Bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Si en mi dolor la esperanza de mi amor te la llevas por fin, sin ti es inútil vivir como inútil será el quererte olvidar. ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita niñas! ¡Qué bonita canción! 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 ¡Qué bonita canción!